de los cinco actos sagrados de Shiva, que es un conocimiento muy rico, muy interesante, que obtenemos del shahirismo de Kashmir. Entonces, para ello lo vamos a basar en el Ananda Pandava, que es la danza eterna de creación y destrucción de todo lo que existe, esa danza de Shiva, que seguro habéis visto representada en esta figura de la paraja. Entonces, lo vamos a ir apoyando en esta figura y en toda la simbología que porta. Bien, estos cinco actos sagrados ocurren en todas las escalas desde el proceso macrocósmico de creación y disolución de los universos hasta los procesos cotidianos que crean y disuelven nuestra experiencia de la realidad. Así que, bueno, el primero de estos actos, de estos actos sagrados de Shiva, es Shriti, que se traduce como la emanación o la creación. Y podéis verlo representado en la figura de la paraja, justo en su mano derecha, en la mano derecha superior, que tiene, igual aquí no la aprecias, pero tiene como un pequeño tambor, que se llama Damaru. Es como un tambor, son como dos conos de madera unidos por su vértice, y acá tiene como una cuerdecita, como una pelota, y cuando lo giras así, seguro que lo has visto también en el contexto budista. Bien, pues, ese sonido de tambor lo que marca es el ritmo de esa emanación, ¿no?, a través del cual, pues, se crean todos los universos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que la creación es también nuestra responsabilidad, porque también se manifiesta, como decíamos, en el microcosmo, ¿no?, en nuestra cotidianidad, pues, comenzamos a ver que las decisiones que vamos tomando, los pensamientos que sostenemos, todo ello crea nuestro destino determinando cómo se desarrolla el resto del drama. Entonces, podemos afirmar que la libertad está dentro de cada persona, ¿no?, si tenemos en cuenta todo eso que vamos creando a lo largo del día, esos pensamientos, ¿no? El segundo acto se llama estiti, y seguro que te suena la palabra estiti, seguro que has oído hablar de sama-stiti, es cuando nos paramos, ¿no?, al frente de las terillas, ¿no?, en un accidente al asa, ¿no?, reuniendo las manos en un namastel. Sama quiere decir igual y estiti, mantener. Bueno, en este caso, el segundo acto se llama estiti, mantenimiento. Y viene representado por la mano inferior derecha, que hace el gesto de avaya yamudra, que quiere decir no temas, todo está en él, ¿no? Estiti es una palabra sánscrita, como hemos hablado, que significa con permanencia, durabilidad, que reside durante un tiempo. Entonces, la preservación divina sostiene, digamos, que todo el basto del universo, y si tenemos en cuenta esta ley universal, ¿no?, de la que se nos habla en el Kibayón, la de la correspondencia, la cual dice que como es arriba es abajo, como es dentro es afuera, pues del mismo modo, en nuestra responsabilidad, ya hemos dicho, crear pensamientos y en este segundo acto, sostenerlos. Podemos crear y sostener pensamientos como de respeto, el desapego, la alegría, abundarnos en pensamientos positivos. O tenemos otra opción, que es la que nos resulta más fácil, porque es la cual estamos más acostumbrados, que es la de sostener, pues, la ansiedad, el juicio, ¿no?, la ira, la culpa, ¿no? Esto nos resulta más fácil precisamente por eso, porque estamos como, no solo como más acostumbrados, tenemos más experiencia, sino que además tenemos ayuda externa, ¿no? Porque constantemente, ¿no?, hay como una influencia, ¿no?, externa que nos empuja un poco a vivir en esa baja vibración, ¿no? Entonces, bueno, a través de este segundo acto, combinado, que viene tras el primero, la declaración, pues tenemos el de sostenimiento. Digamos que si creamos buenos pensamientos, pues luego los sostenemos en este segundo acto. El tercer acto se llama Samhara y significa disolución. Fíjate que hasta ahora creación, mantenimiento y disolución es lo que representaba la Trimúltiño, de Brahma, Vishnu y Shiva. Bueno, en el contexto tántrico, en el contexto del Shivaísmo, todo está representado por Shiva, ¿no? Y bien, también el acto de disolución, Samhara, este es representado por la mano izquierda superior de Shiva, que suele representarse dentro de la figura de Nataraj con una llama de fuego. Entonces, ya sabéis que el fuego simboliza, pues, la destrucción, la transmutación, ¿no? Siempre que hay liberación en la disolución de algo, siempre que algo desaparece, da la oportunidad de que surja algo nuevo, ¿no? Cuando estamos abiertos a que se disuelvan cosas en nuestra vida, pues se pueden crear otras nuevas. Este es el acto en el cual Shiva contrae su emanación, esa emanación que habíamos dicho, que representaba el primer acto, y la retrae a su origen inmanifiesto. Eso es el tercer acto, el acto de disolución. Como cuarto acto, y ahora entramos en materia nueva, ¿no?, en la cual quizá no nos suene tanto, a no ser que eso que hayamos estudiado un poquito de tantra o de Shivaísmo, en este caso concreto, es el acto de tirodana, o ocultamiento. Este es quizá uno de los actos más complejos, ¿no?, a la hora de entenderlo. Se representa con el brazo inferior izquierdo, la figura de la taraj, que cruza, se cruza delante del pecho, ¿no?, como que se oculta detrás del brazo, ¿no? Creo acá. Bien, imagínate que Shiva está como jugando al escondite consigo mismo, ¿no? Todos hemos comprobado la alegría, ¿no?, que la emoción queda jugar al escondite, ¿verdad? Uno se esconde para ser encontrado, ahí está la diversión, ¿no? Si no nos encontraran, no sería divertido, no se esconde para ser encontrado. Pues ahí se encuentra la misma diversión de Shiva, ¿no? Ponte en su lugar, imagina que tienes las respuestas a todo, ¿no? Imagínate que Shiva iba a jugar al trivial y conoces todas las preguntas y todas las respuestas. No tiene sentido jugar, ¿verdad?, no tiene diversión. Entonces, Shiva lo que hace es, de un modo, ¿no?, lo que hace es esconderse de sí mismo para tener la oportunidad de volver a encontrarse y disfrutar durante el proceso. Nosotros somos Shiva, ¿no? Todo es Shiva, por lo tanto nosotros también somos Shiva. Este acto incluye como, guarda como cierta paradoja. A su vez, no es como, también nos dice que la luz es el ocultamiento y la oscuridad es la revelación. Esto puede que resulte un poco difícil de entender, pero si hacemos, si imaginamos, por ejemplo, cuando estamos dormidos, ¿no?, o cuando cerramos los ojos, todo es igual, formamos parte de un todo, todo es igual, todo es oscuro, no hay división, pero en el momento en que se enciende la luz, en el momento en que se hace de día, las diferentes formas se manifiestan, ¿no?, se hacen evidentes y es cuando tomamos conciencia de que un jarrón es un jarrón, una silla es una silla y no son lo mismo, están separados de mí mismo, que soy otra cosa distinta, ¿no? Sin embargo, en la oscuridad todo aparece igual. Pues esto es un poco el conocimiento que oculta, o sea, que guarda este cuarto acto del ocultamiento. Y el quinto acto, Anuraha, o el acto de la gracia, de la bendición, se representa por el pie levantado, este pie levantado, ¿no? También se dice que la mano está señalando como el pie, ¿no?, entendiendo el pie como, ¿sabes?, cuando te acercas a un gurú o maestro, ¿no?, y uno se inclinan ante sus pies, porque sus pies representan todo el conocimiento de este maestro. Pues del mismo modo, el quinto acto, Anuraha, representa el desvele de lo que ha sido oculto, ¿no? En cierto modo es como la cancelación del acto del olvido, del acto del ocultamiento. Y es un acto de reiteración, que nos muestra lo que realmente somos, que somos también divinidad, pero lo hace sin destruir nuestra individualidad, es decir, que nos permite experimentarnos como una expresión única en el patrón del todo, en el patrón de la divinidad a la cual pertenecemos. Bueno, pues estos son los cinco actos sagrados de Shiva.